¿Quieres saber cómo preparo esta deliciosa pasta alfredos con pollo y brócoli con salsa bechamel? Quédate a ver el vídeo. Hola bienvenidos a este canal de Mary cocinando. En este vídeo te voy a mostrar cómo preparar una pasta alfredos con pollo. Es una receta muy fácil de hacer, muy práctica y con pocos ingredientes. Lo que vamos a ocupar, yo aquí tengo 500 gramos de pechuga de pollo, 1 cuartito de cebolla, 2 dientes de ajo, sal, pimienta, consomé de pollo, aquí tengo una pasta de 500 gramos, 150 gramos de queso manchego, vamos a ocupar 3 cucharadas de mantequilla sin sal, aceite, opcional, vamos a agregar brócoli, 500 gramos de leche entera de vaca y un tercio de harina de trigo. Vamos a iniciar partiendo nuestro pollo en pedazos pequeñitos, en cuadritos, para llevarlo a dorar al sartén con un poco de aceite. Vamos a poner un sartén y a encender el fuego y vamos a agregar un poco de aceite y esperar a que se caliente para agregar nuestro pollo. Enseguida, después de que el aceite ya está caliente, vamos a agregar nuestro pollo, que yo ya partí en pequeños pedacitos. Vamos a agregar sal. Y vamos a estarlo moviendo constantemente hasta que se dore. Ya han pasado 10 minutos, ya nuestro pollo ya se coció un poquito más. Ahora es momento de agregarle lo que es la pimienta. Vamos a agregar nuestro ajo finamente picado. Y vamos a agregar también lo que es nuestra cebolla. Al igual que el ajo, irá finamente picadito. Y ahora vamos a esperar unos 3 minutos a que nuestra cebolla se torne un poquito más transparente. Ya pasaron 5 minutos, ya nuestra cebolla ya se coció. Ahora vamos a reservar. Vamos a poner en una olla suficientemente amplia 2 litros de agua. Cuando esté a punto de hervir, vamos a agregar nuestra pasta. Y vamos a agregar lo que es la sal. Y vamos a cocerla el tiempo que vienen las instrucciones del fabricante. En lo que se coce nuestra pasta, vamos a poner en la estufa una ollita. Ya agregué lo que es la mantequilla a que se derritiera. Y en este momento vamos a agregar lo que es la harina. Vamos a que nuestra harina se tueste, se coza. Para que no tenga un sabor a crudo, vamos a estar meneando así, revolviendo. Por unos 3 minutos o 4 aproximadamente. Después de 4 minutos que nuestra harina ya se coció, para nuestra salsa bechamel. Vamos a ir agregando lo que es la leche. Y vamos a no dejar de batir con este batidor de globo, para que no se nos formen grumos. Y vamos a ir agregando poco a poco lo que es la leche. Y seguimos mezclando bien, batiendo bien, para que no se formen grumos. Esta salsa bechamel la puedes utilizar en infinidad de platillos, con verduras, con carnes, con pastas, con pollo, en infinidad de platillos. Ya que desolví lo que es la leche, vamos a sazonarla con pimienta. Vamos a agregar lo que es el consomé de pollo. Y vamos a agregar un poco de sal. Y vamos a seguir batiendo, hasta que nuestra crema bechamel, empiece a espesar. Después de 4 minutos, ya empieza a espesar nuestra salsa bechamel. También, te recuerdo que tanto la harina como la mantequilla, son porciones iguales. Un tercio de harina, y un tercio o tres cucharadas de mantequilla. No podemos usar margarina, porque no se podrá realizar bien esta preparación. Tiene que ser mantequilla, para que te quede con esta consistencia. Ya ha espesado nuestra salsa bechamel, es el punto que necesitamos. Ya ha quedado lista. Y ahora, vamos a sacar nuestra pasta. Que ya ha quedado lista, nuestra pasta ya está cocida, después de 12 minutos. Ya está, ahora voy a sacarla y escurrirla, para que no se nos siga cociendo en el agua caliente. Ya sacamos nuestra pasta, ahora en el mismo agua que cocimos nuestra pasta, voy a agregar dos tazas de brócoli. Y lo vamos a cocer por unos 3-5 minutos. Después de 3 minutos, ya se cocieron nuestros brócolis. Ahora es momento de retirarlos del fuego. Y de esta agua, vamos a reservar dos tazas. Vamos a esparcir bien. Aquí ya tengo mi pasta con el pollo. Ahora vamos a agregar... Lo que es la salsa bechamel. Con la ayuda de una espátula. Vamos a sacar todo. Vamos a revolver bien. Enseguida voy a agregar los brócolis. Y vamos a agregar un poco de líquido que habíamos reservado. Para que nuestra pasta nos quede bien cremosa. Vamos a mezclar bien. Voy a agregar un poquito más. No voy a agregar todas, solamente lo necesario para que nuestra pasta nos quede más ligerita. Vamos a sazonar con un poco de pimienta. Y checaremos en este punto que no le falte sal y le agregaremos. Y ahora vamos a esparcir nuestro queso. Vamos a esperar unos 5 minutos a que nuestro queso gratine. Y nuestra pasta habrá quedado lista. Bien amigos, ya ha quedado lista nuestra pasta alfredos con pollo y brócoli. Está deliciosa, queda muy cremosa, le da un toque delicioso, con olor a queso muy rico y fácil de hacer. Espero te haya gustado este video con esta receta deliciosa. Suscríbete. Suscríbete a Mary Cocinando para más recetas fáciles y prácticas. Gracias por ver este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!